La Emisora Unicor Estéreo El Canal Aliado, Cable Telco y Nortevisión Usted puede sintonizarnos en cualquiera de estos medios Hoy con los candidatos a la Alcaldía de Montería Vamos a seguir con los temas y con las preguntas planteadas para esta noche Y tenemos en este siguiente set las preguntas relacionadas con seguridad Un tema que sin duda alguna ocupa uno de los renglones más importantes de la capital Para ello el periodista Oscar Sánchez formulará dos interrogantes Que empezarán a ser respondidos en su orden En esta vez por el señor Luciano Angulo Oscar Gracias Nidia Les reitero mi agradecimiento por estar aquí y entender la importancia del evento Y lo hago porque creo que la vez pasada no entro al aire Con los resultados positivos en la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional Ha aumentado el microtráfico en regiones como Córdoba Ha aumentado con ello también el robo en las ciudades Ha aumentado el consumo ¿Qué proponen ustedes? Que no sea aumento del pie de fuerza como se dice siempre Ni aumento de cámaras de vigilancia Para contrarrestar esta situación en la capital cordobesa Bueno, hablando de temas de seguridad La primera seguridad es elegir mandatarios que sean honestos Porque si elegimos mandatarios corruptos ¿Qué seguridad vamos a brindar nosotros con los cuadrantes? Si las cabezas son corruptas, ¿qué se deja para los pies? Entonces primero que todo en cuestiones de seguridad Yo le solicito al pueblo que elija funcionarios honestos Mandatarios honestos Para así nosotros poder hacer un trabajo de seguridad en los barrios Y buscar la forma de poner más cámaras En barrios donde no lo hay Más que todos los barrios de los estratos 1 o 2 No tienen cámaras Poner más cámaras Y Tener una conexión directa Que las acciones comunales Tengan una conexión directa Con los señores del orden De las autoridades Dale funcionalidad a las acciones comunales Porque es que hoy en día las acciones comunales Casi que no están funcionando Vamos a ponerlas a funcionar A que hagan algo A vincularlas en la práctica con algo Señor Frediza Yo siempre he dicho que yo no soy amigo de la represión Yo planteo dos fases en cuestiones de seguridad Primero Brindarle la oportunidad de educar a nuestro pueblo Darle oportunidad laboral Oportunidad laboral Que la gente cae en los delitos Porque lo obliga La necesidad Si alguien tiene en qué Ganarse su dinero dignamente No va a caer En las cargas De los delincuentes Ni de la pacline Ni mucho menos Delincuencia común Si creemos nosotros Que se hace necesario Reforzar Yo no soy amigo de la represión Soy amigo de la pedagogía Enseñar a la gente Cómo comportarse En ese manual de urbanidad Pero si es cierto De que de una forma u otra Los que ya están delinquiendo Porque ya hay delincuentes Empezando desde el mismo gobierno Ahí hay que buscar el delincuente Ahí Es el primero que le roba al pueblo Hay personas que le roban uno a uno Y los gobernantes le roban uno Le roban a todo el mundo Ese delincuente Es que nosotros vamos a atacar inicialmente Señor Carlos Ordo Goydia Claro que sí Amigos monterianos La seguridad para el centro democrático Es algo fundamental Es su primer pilar La seguridad democrática Como derecho humano La seguridad democrática Para tener una seguridad alimentaria Y también una seguridad jurídica Y para que lógicamente Las ciudades De Colombia Se pueda contemplar Una seguridad democrática seria Su primer policía Tiene que ser el alcalde Y yo lo seré Seré el primer policía De la ciudad Para que Luchando hombro a hombro Con los ciudadanos Al lado de un diálogo Popular permanente Todos Cabalguemos juntos En el lomo De la seguridad De la prosperidad De la oportunidad Del emprendimiento Lógicamente buscar Erradicar el microtráfico Para erradicarlo Que es de la pregunta Que nos hace nuestro amigo Oscar Básicamente es Empadronar a nuestros vendedores Ambulantes de los colegios Ayudar con alumbrado público En los parques de Montería Y lógicamente Hacer una gran política seria Donde el empleo La oportunidad La gestión de la municipalidad Vaya enfocado en el ser humano Señor Marcos Daniel Pineda En esta nueva ciudad Que hemos venido construyendo Por supuesto Tenemos que fortalecer La seguridad Para ello Propongo un programa Que se va a llamar Barrios Seguros El programa Barrios Seguros Tiene cinco componentes El primero de ellos CAI Móviles Yo soy más amigo Del CAI Móvil Que del CAI Estático Que nos permite Estar circulando Por varios puntos En los focos Que tengamos Identificados De inseguridad Segundo Cámaras de seguridad En barrios Pero también alianzas Con el sector privado Sector financiero Universidades Colegios Empresas Que tengan cámaras de seguridad Mirándose a la calle Para que esas cámaras A través de un software Que ya existe En algunas ciudades del mundo Estén en conexión permanente Con la fuerza pública Tercero APP Para dispositivos móviles Para que a través De los celulares inteligentes La ciudadanía coopere Con la fuerza pública Cuarto Mejorar el alumbrado público En los sitios nocturnos De la ciudad Especialmente en parques Y algunas calles de barrios Y por último Fortalecer la fiscalía En el tema de investigación Inteligencia Para dar con el paradero De las bandas criminales Vamos a limpiar A las calles de Montería De la criminalidad Señor Oscar Ramírez Cierra usted este ciclo Para pelear contra La inseguridad Primero tenemos Que implementar Un programa De generación de empleo Vamos a industrializar A Montería Vamos a traer Las empresas Que están por fuera Que están por Antioquia Que están por los Santanderes Vamos a incentivar A declarar Unos incentivos tributarios Que se estacionen en Montería Y que esos empleos Se los den a los monterianos Para que los monterianos Dejen de andar Haciendo cosas malas Uno cuando tiene empleo La persona no está pensando En cosas malas Vamos a pelear De verdad Una seguridad Por cuadrantes Hay que felicitar Hay que felicitar a la policía Metropolitana La inseguridad En Montería Ha bajado Pero le falta Vamos a luchar Para que haya más Cámaras de seguridad Conectadas A nuestros celulares Hay que coger Yo lo dije en un debate Copiarnos del ejemplo De Bosa Ha bajado La inseguridad en Bosa Y por eso nosotros Tenemos que implementar Esos programas También aquí en Montería Pero aquí hay que luchar Es por la generación De empleo Después que las familias Estén en empleo Aquí la inseguridad Baja en Montería Porque ya no van a estar Las personas pensando Que no tienen empleo Y que cómo van a atracar Cómo van a robar Cómo van a cometer El raponazo Vamos a luchar Verdaderamente Por la generación De empleo Oscar Continuamos con esta ronda De preguntas En temas de seguridad Este año Han asesinado 23 mujeres En el departamento De Córdoba Cinco de ellas En Montería Propuesta concreta De ustedes Para contrarrestar El feminicidio Ahora empieza Respondiendo El señor Prediza Bueno El gobierno Tiene una gran responsabilidad En las familias Si es cierto De que Hoy la mujer Hoy está Ha sido objeto Del crimen Del abuso A la mujer Hay que protegerla Todos los temas Que nosotros hablemos aquí Los llevamos a la ocupación Cualquier tema Que hablemos aquí Los llevamos a la ocupación A que la gente Tenga la oportunidad De tener acceso A una vida digna Es que Las muertes No son gratuitas Por algo Tiene que ser Esos conflictos Intrafamiliares El gobierno Nuestro No corresponde Llegar al núcleo Familiar Llegar allá Y ayudar A esa mujer A esa familia A tener Un manual De convivencia Eso hace parte De la estructura Responsable Del buen gobierno A eso nos comprometemos Señor Carlos Ordo Goyter Claro que sí Eso es parte De la integralidad De la seguridad Democrática Defender a todos Los ciudadanos Y lógicamente Las mujeres Hacen parte De ese programa Donde vincularemos También a la policía Donde vincularemos Al ejército Al ministerio de defensa Aquí trabajaremos Con una agencia De seguridad Para reforzar La seguridad De todos los monterianos Cero tolerancia Contra la mujer Hay que defenderla Hay que apoyarla Hay que conseguirle Un empleo digno Y un salario Muy decente Aquí trabajaremos De manera integral Es por rescatar El valor del monteriano Cuando hablamos Del centro de la gente Cuando hablamos De que el centro De la ciudadanía Cuando hablamos De que el ciudadano Tiene que ser primero Lógicamente Nos interesa Que todos los ciudadanos Se sientan Abarcados En esa política pública ¿Qué nos dice Con relación al tema Del señor Marcos El señor Marcos Daniel Pineda? Soy un defensor De la mujer Y de la política De género Soy un enamorado De las mujeres Porque son El soporte De la sociedad Y como alcalde Defenderé A la mujer monteriana Vamos a crear Una línea Gratuita Especial Para que esa mujer Que se sienta Maltratada De alguna u otra manera Atropellada Víctima Pueda tener Una línea telefónica Donde a través De la Secretaría De Gobierno Con el apoyo De la Defensoría Del Pueblo Le daremos El apoyo El acompañamiento La asesoría Que ella requiere Y por supuesto Trabajar Como lo dije En el principal punto De barrios seguros Con el apoyo De la Fiscalía En temas de investigación Y de inteligencia Para este tema Tan especial La transversalidad De todas las políticas Públicas Está el éxito De la inclusión Y en todas las políticas De seguridad Están por supuesto Incluidas Todas las mujeres De Montería Señor Oscar Ramírez Oscar Ramírez Dice que a la mujer Ni con el pétalo De una rosa Y lo sostengo Yo En nuestro gobierno La mujer será 50-50 50% Los hombres 50% Las mujeres En el empleo En el municipio Montería Vamos a trabajar Para que a la mujer No se le maltrate más Que a las mujeres Cabeza de hogar Se le dé la importancia A las madres Cabeza de hogar Que el municipio Montería Trase una línea Especial Para que se le dé Oportunidades Que haya tolerancia De los hombres Sobre la mujer La mujer Dice que es En senso débil Pero no La mujer es igual De condiciones Como nosotros Lo que pasa Que hay hombres Machistas Y no aceptan Que la mujer Trabaje Que la mujer Tenga oportunidad A la mujer Hay que darle Oportunidad Que ella demuestre Verdaderamente Si quiere al hombre O no Y darle Cero tolerancia Para que el hombre Maltrata a la mujer Nosotros tenemos Implementar campañas Entonces yo Una S Debe ser bien Las mismas poblaciones Para nuestros Habitantes Tenemos 29 Cabeceras Corregimentales Y solo 18 Médicos rurales Los médicos Sábados y domingos No están en las Cabeceras Corregimentales Y mucho menos Los días de fiesta Aquí tenemos que avanzar De manera sistemática En que el monteriano Pueda tener una urgencia Y sea de verdad Una urgencia Que la cita médica Se pueda dar En tiempo real No después Que pase la enfermedad En los 22 centros De salud de Montería Tenemos que trabajar 100% del tiempo Para que nuevamente El monteriano Tenga la oportunidad De llegar En cualquier momento Cuando tenga esa urgencia Aquí tenemos que avanzar También Con la prevención Y la prevención Comienza en casa Y por eso tenemos que tener Los servicios públicos Completos para todos Los barrios de Montería Si avanzamos de esa manera Con la eficiencia médica Y con la prevención Lógicamente tendremos Una montería sana Señor Marco Daniel Pineda Carlos Son 28 corregimientos Para que lo anotes Te doy la corrección Queremos seguir avanzando En materia de salud El Ministerio De Protección Social Lo ha dicho Tenemos el mejor Camo del país Un camo que hace 8 años Encontré Politizado Y quebrantado Se han mejorado 34 puestos de salud De los 40 existentes Queremos seguir avanzando Por supuesto Somos conscientes Que falta mucho por hacer Para ello propongo En la zona rural Específicamente Dos hospitales De primer nivel Uno hacia la región Del Betancí Y otro hacia la región De la Mara Inquierda Con urgencias 24 horas al día Seguir mejorando La periosidad De la visita del médico De lunes a viernes Los corregimientos El tema de las ambulancias Que ha mejorado mucho Pero falta mucho por hacer Igualmente en la zona urbana Un camo en cada comuna urbana Como el que se hizo En el Amparo Y se está haciendo En la comuna 3 En la Granja En la 4 En la Gloria El reto ahora se va a hacer El de la 1 En Rancho Grande El de la 6 Como uno ganarse el baloto Y yo esa propuesta Que hace el candidato Marcos Daniel Se las he oído Hace 8 años Del hospital En el Betancí De la ambulancia Por el río Sinú Todo eso lo escuché Y hoy todavía no he visto Ni el hospital Ni la ambulancia Uno no tiene que decirle A los monterianos Mentira Yo le quiero decir Que en mi gobierno Va a haber médicos Permanentes En todos los corregimientos Aquí en Montería Hay 12 grúas Para quitarle las motos A los mototancistas Y hay dos ambulancias Para secorrer a los enfermos En nuestro gobierno Va a haber Una ambulancia En cada corregimiento Pendiente a los enfermos Y va a haber ambulancia En todos los camus De Montería Para prestarles La cita a los especialistas Que no sean para 3 meses Que en los camus Hay especialistas Permanentes En todas las áreas De la medicina Para eso el gobierno Gira esos dineros Y por montones Para que verdaderamente Se le dedique A los estratos 1, 2, 3 y 4 De Montería Para que hoy Hay una salud eficiente Aquí hay que actuar Con eficiencia Gracias Señor Luciano Angulo Primero que todo Aquí hay que prevenir Las enfermedades Para prevenir Las enfermedades Vamos a llevar El médico A sus casas Vamos a coger Cuadrantes Manzanas De 120 familias Que tengan Un médico Y que constantemente Estén visitando Esas 120 familias Y así haremos En otras manzanas Para prevenir Las enfermedades Y que Ese médico Atienda Todos los días De la semana A esas 120 familias Por cada cuadrante Lo otro Vamos a hacer Un hospital Universitario Montería No tiene Hospital universitario Aquí se necesita Ese hospital Y que se ha manejado Por la alcaldía A través del secretario Municipal de salud Vamos a ser celosos Con eso Vamos a llevar También Centros de salud A los sectores rurales Que allá Carecen de médicos Que los médicos Atiendan Todos los días En el campo Señor Predizá Bueno La salud Como todos Los estadios Del gobierno Hay que Moralizarlo Humanizarlo Y democratizarlo Hoy la salud Es un negociado Y la salud Es un derecho Que tenemos Todos los monterianos Hoy Está privatizada La salud pública Por la bolsa de empleo Enriquección De una poca familia Nosotros nos toca hoy Llamar a convocatorias públicas Para que Nombrar a la gente En propiedad Para que se enamoren De la salud Para que los médicos Vayan entusiasmados A trabajar Que si le paguen Lo que hay que pagarle Hoy están humilladas A la salud En el pago De la nómina Que hoy De los empleados Vamos a construir Lógico que sí Hospitales de primer nivel Hay que construirlo Porque eso no es Es un sentimiento De un pueblo Vamos a llevar Esos camos A los corregimientos Porque es cierto Que hemos estado allá Visiendo los corregimientos Y los puestos de salud Los médicos Van Tres o cuatro días A la semana Porque están mal pagos No tienen la garantía Necesarias El campesino Está desprotegido Hoy Por este gobierno Continuamos Con el tema De salud Eduardo tiene Un nuevo interrogante Claro Aumento de suicidios Drogadicción E indigencia Evidencian Un problema De salud Mental En Montería ¿Qué plantea En su programa De gobierno Para enfrentar Esta situación Señores? Y empezamos Este ciclo Con el señor Marcos Daniel Pineda Mi programa Mi programa de gobierno Planteo Liderar un programa Llamado El médico Al bar Al cual busca Una salud Más preventiva Que curativa Una salud Inteligente Que vaya más Hacia Prevenir Antes que lamentar Con el programa El médico Al bar Buscamos Que los profesionales De la salud Se desplacen Hasta los barrios Y hasta las veredas De Montería Haciendo campañas De prevención Campañas de control Campañas de seguimiento Dos Vamos a Hacer convenios Con las universidades Para que los profesionales De psicología Que ya estén En el último año A portas de graduarse Puedan ayudarnos En el acompañamiento En los diferentes colegios De la ciudad de Montería Y tercero Estoy comprometido Lo he dicho públicamente Y hoy lo reitero En la construcción Del centro de salud mental Que hoy no tiene Montería Señor Oscar Ramírez Continúa en el ciclo De respuestas En mi programa De gobierno Que registré Al momento De inscribirme Fui el único candidato Que tiene allí La construcción Del centro de rehabilitación Para las personas Adictas a la droga Y lo dije En el primer debate Que tuvimos Como candidato A la alcaldía De Montería Y lo sostengo Vamos a construir Porque hay que darle La oportunidad A nuestros jóvenes Pero primero La prevención Vamos a trabajar Con la medicina preventiva En los hogares Porque es que de verdad A veces En los estratos 1, 2 y 3 4, 5 y 6 Aquí hay que trabajar También porque Es que no podemos Solamente echarle El agua sucia A los estratos 1, 2, 3 El programa de la droga También lo existe En los estratos 5 y 6 Vamos a trabajar Con la medicina preventiva Y el centro de rehabilitación Que no lo existe En el municipio de Montería No lo existe En el departamento De Sucre Solamente lo hay En Cartagena Y por eso En nuestro gobierno Lo vamos a construir Y esos empleos Van a ser Para los estratos 1, 2 y 3 Porque verdaderamente Hay profesionales Que se pueden desempeñar Vamos a traer A estos jóvenes La vida Nuevamente Darles un empleo Para que no vuelvan A recaer en la droga Gracias Señor Luciano Angulo Bueno A mí me parece Que se está fallando En la educación Sobre lo que es La drogadicción Me parece Que los profesores Deben de hacer Más énfasis A sus alumnos Sobre el daño Que la droga La sustancia Psicoactiva Causa Las neuronas Del cerebro Para que ese joven Vaya adquiriendo Conciencia Y más adelante No consuma droga Se adoctrine Ese joven Desde las escuelas Oye También vamos A recoger Toda esta caterva De loquitos Que hay por aquí Peligrosos Yo personalmente Cuando voy Perifonando por las calles Y viene el apopo Yo apago el micrófono Porque si me ve hablando Me camina ¿Qué es lo que tú Hablas de mí? Sí Y lo peor del caso Es que el periódico El Merida No la publica Como un personaje No A esos señores Es peligroso Hay que recogerlo Hay que crear Un centro De salud mental Y rehabilitarlo Vea lo que pasó Con el cura León Que será Que van a esperar Que maten a otro cura Señor Freddy Sán ¿Qué tiene usted Que decir Con relación al tema? Efectivamente Hay un dicho Que dice Que la ocasión Hace al ladrón Nosotros Nos toca Tener a nuestra gente Ocupada Desde la niñez De la primera infancia Esos niños Que no tienen La oportunidad De hacer los tres Niveles de preescolar Desde ahí Formar al ser humano Hay que velar Porque el gobierno nacional Habrá esos espacios De igual manera Hacer el seguimiento A los niños A ese núcleo familiar La medicina preventiva Pero lo que ya hoy Existe en Montería Lo que ya está dañado Hoy Y hay cerca de 1500 Un poco más De indigentes en la calle Lógico que es Es una responsabilidad De un gobierno De crear pues La clínica Donde podamos atender A esa gente De volverle sus derechos Pero también es cierto De que habrá que hacer Convenios con otros departamentos Para repatriar A esa gente De otros municipios Y nosotros Quedarnos con los nuestros Porque es que el municipio No puede aquí Convertirse En el asilo De todos La gente que viene hoy Para poder nosotros Tener una responsabilidad económica Cierra este ciclo El señor Carlos Ordóz Goitia Que va a haber ocurrido el año Van más de 50 Suicidios Hay tantos suicidios Como asesinatos En Montería Es algo preocupante Y lamentable Eso hay que atacarlo Desde la familia Desde la niñez Con unos Cicoorientadores efectivos Es lamentable Por ejemplo Que hoy En las instituciones educativas Tenemos un Cicoorientador Por cada 43 mil estudiantes Cuando la media Debería ser uno Por cada 500 Hay que avanzar Hay que avanzar De manera significativa Porque el centro Es la juventud El centro Son los jóvenes Hay que ayudarlos Desde sus familias Con una muy buena educación Con una muy buena orientación Combatiendo el microtráfico Combatiendo esos aspectos De drogas Y esas ollas Que tanto le hacen daño A nuestros jóvenes Y obviamente Una política pública Enmarcada Direccionada Completamente Al ciudadano En todas sus fases Antes de continuar Con el tema que sigue Quiero recordarle A los candidatos Que si quieren hacer uso Del derecho a réplica Piden el uso De la palabra Nos señalan Que van a hacer Uso de ese derecho Y tienen 30 segundos Para hacerlo efectivo ¿De acuerdo? Vamos entonces A continuar ahora Con el tema de educación Formula las preguntas El periodista Oscar Sánchez La jornada única No tiene reversa Es lo que nos están vendiendo A nivel nacional Pero A nivel local La asociación de maestros De Córdoba De Macor Insiste en que No estamos preparados Ni a nivel de infraestructura Ni a nivel de preparación De los docentes Precisamente ¿Cuál es la propuesta concreta Para enfrentar este reto En Montería? Esta vez empezamos Con el candidato Oscar Ramírez El tema de la educación Es la base fundamental De una sociedad Desde la niñez Hasta después de adulto Allí se fundamenta todo En nuestro gobierno Primero que todo Vamos a acabar Con los bancos de oferentes Aquí se le va a dar oportunidad Al maestro Que se contrate directamente Con el municipio O se nombre provisionalmente Ese negociado Que tiene el municipio Con esas bolsas de empleo Que al maestro Se le roban la mitad del sueldo Y que acabarlo No se pueden enriquecer A costa de eso Vamos a acabar Con la famosa privatización De los megacolegios Hoy nos dimos cuenta Como un estudiante Del departamento de Córdoba Sacó el mujer punta Y desde una escuela pública De la institución educativa Simón Bolívar De Planeta Rica No está manejando La empresa privada Ese es un negociado Que tienen los megacolegios Hay con nuestro gobierno Más megacolegios No la privatización Los megacolegios Que lo manejen La educación pública Vamos a trabajar fuerte Por la educación Porque esa es la base De la sociedad colombiana Y en especial la de Montería Gracias Señor Ramírez No respondió la pregunta ¿Qué hacemos concretamente Para enfrentar el reto De la jornada continua En Montería? La jornada única en Montería Hay que prepararnos Pero ya se va dando Pocas cosas Aquí tenemos que tener Lo mínimo Que es la reforma En la planta física Tener Por lo menos Las duchas Las baterías sanitarias Una sala de audiovisuales Aquí hay que preparar A todo este cuerpo De profesores Para que verdaderamente Hay una jornada única Que el estudiante Le coja amor A la institución educativa Porque es una jornada Y que de verdad El prolongar Ese horario de clases Sea agradable Para los estudiantes En el municipio de Montería Y nosotros Desde la alcaldía Vamos a ayudar A través del gobierno nacional Para que se les dé La oportunidad Que en todo Montería Simplemente la jornada única Tanto a nivel rural Como urbano Vamos a pedirle Perdón Vamos a pedirle A los candidatos Por favor Que se limiten A responder Lo que pregunta El periodista Porque de otra manera No tendrían un minuto Sino dos Para responder las preguntas Y hay que ser equitativos Con el tiempo Entonces vamos a Rodarles por favor Que respondan En un minuto Lo que les ha dicho El periodista Y en caso De que él Contra pregunte Recuerde que tenemos Solo 30 segundos Para concretar Así las cosas Entonces vamos a continuar Con el señor Luciano Angulo Quien hace uso De la palabra ¿Cuál es la propuesta Concreta Para asumir El reto De la jornada Continua En Montería? Bueno Tú sabes que uno Cuando llega A la alcaldía Uno tiene su grupo De asesores Y yo tengo que buscarme Un secretario De educación Que esté bien Empapado De esa problemática Interna Que se está discutiendo En la educación Porque sabemos Que hay un sector De los profesores Que no están de acuerdo Y entonces Hay que escuchar Esos sectores Porque nadie más Conoce los problemas Que el que está metido En su negocio Los profesores Conocen de eso Porque ellos viven de eso Y de pronto Hay unos que tendrán Razones Entonces ante eso Yo no seré sordo Para escucharlos A ellos Tengo que escucharlos Para ver si apoyamos Definitivamente La jornada única O Cogemos ciertas Sugerencias De los profesores De FECODE Que en parte Pueden tener Sus razones La alcaldía No va a ser sorda Ante ellos Vamos a concertar Para poder solucionar Ese problema Y que ambas partes Ganemos Que no haya perdedores Y que todo el mundo Que triunfe la razón Y la dialéctica Señor Prediza Primero vamos a devolverle En dominio del Estado Los tres megacolejos De igual manera Vamos a convertir En megacolejos Los ya existentes Dotarlos De este aula De un buen Retorante escolar De un ambiente Agradable Porque yo si estoy De acuerdo Con la jornada única Claro que si estoy De acuerdo Y hay que lograrlo Hay que invertir En la educación Hay que preparar Al maestro No mandarlo A pasear a Europa No mandarlo A capacitar Haga su mallito Y su doctorado Eso es lo que queremos nosotros Darle la oportunidad A nuestro pueblo Que se eduque Y la jornada única Es importantísima En Colombia Yo creo que es lo único De los países Latinoamericanos Que tiene tan poca jornada Para estudiar Hay que abrir ese espacio Para que la gente Para que el niño Se prepare Pero así haremos énfasis Que la primera infancia Haga sus tres niveles De preescolar Porque el gobierno nacional Viene hablando De calidad de educación Pero no da oportunidad Más pobre Para que se capacite Señor Carlos Ordoz Goitia Muy importante Una propuesta De nuestro candidato A la presidencia Oscar Iván Zuluaga La defendió muy bien En el país Y fue muy bien acogida Claro que la haremos Tenemos deficiencia En infraestructura Oscar La tenemos Es clara Pero aquí podemos complementar Esas ocho horas de estudio Que los primeros Estén en los salones Y los otros estén Los otros estudiantes Estén en las canchas Y así se van turnando Mientras que hacemos Una gradualidad Con la consecución De una infraestructura Muy adecuada Para la jornada completa Yo soy un convencido Que un joven Bien alimentado Puede salir adelante Un joven bien alimentado No va a desertar Del colegio Que hoy Hace diez años De pronto un poco más Estábamos En menos del uno por ciento Y hoy estamos llegando Ya al tres por ciento De deserción Y lógicamente Garantizando Esa jornada pública Con un muy buen desayuno Y un muy buen almuerzo Vamos a tener Esos jóvenes Bachilleros De manera muy rápida Recordemos Que cada cien jóvenes Monterianos Que comienzan Primero elemental Solo treinta y seis Se gradúan De grado once Y cierra el ciclo El señor Marco Daniel Pineda La educación Siempre Será mi bandera Por supuesto Que hoy Falta mucho más Por hacer Para poder implementar La jornada única Pero seremos capaces Yo soy hombre De retos Y me comprometo A la implementación De la jornada única En Montería Como estrategia Para fortalecer La calidad educativa Mire yo le cuento Monterianos Hace ocho años Yo encontré Una educación politizada El setenta por ciento De los colegios públicos De Montería Entre niveles inferiores Y muy inferiores Un computador Por cada sesenta y un estudiante Hoy las mejores pruebas A ver En primaria En toda la región caribe Son en Montería Hay un computador Por cada quince estudiantes Y hemos dignificado La labor docente Seguiremos haciendo esfuerzos En infraestructura física En adecuación de aulas En comedores Para que la jornada única Sea una realidad Todo mi compromiso De asumirlo como un reto Y que se convierta En una realidad En todos los colegios públicos De Montería Ya iniciamos en cinco Vamos por los restantes Cincuenta y cinco colegios Bueno señor Oscar Tenemos una segunda pregunta Relacionada con el tema educativo Sí De acuerdo con los resultados De las pruebas Saber 11 En Montería De las más de sesenta instituciones Educativas oficiales Solo una Está en nivel muy superior Y cuatro en superior Eso evidencia Que pues existen Problemas de tipo académico En cuanto a calidad académica A pesar de los refuerzos ¿Qué hacer para cambiar Esa realidad En cuatro años? Señor Luciano Angulo Bueno Tenemos que empezar Por la educación inicial Desde el mismo momento En que el feto Tiene los dos meses Proteger a esa madre Y cuando ese niño nazca Hasta los cuatro años Se mence Que tenga una buena alimentación Y su mamá También tenga Su buena alimentación De ahí De esa educación Inicial De ahí depende Lo que viene Hacia atrás En la primaria Vamos a hacer lo mismo Entonces ya Con la jornada única Los niños Tendrán mejores desayunos Mejores almuerzos Se le adecuan Los salones Los salones Tendrán aire acondicionado Que no solamente Sean para El aire acondicionado Para los administradores Ahí seguimos mejorando La calidad de la educación Y en la medida En que mejoremos La calidad de la educación En los estratos Uno, dos y tres Vamos a tener Mejores pruebas Del saber Y mejores pruebas Del IFE Tratar también De revisar Eso de las pruebas Del IFE Porque me parece Que es un cuello De botella Que se han inventado Para que la gente De los estratos Uno No tenga acceso A la universidad Listo señor Angulo Y damos el uso De la palabra El señor Frediza Que nos tiene que decir Con relación A este tema De la educación En Montería Yo sigo insistiendo La primera infancia Velaremos Y lucharemos Para que los niños Más pobres Lleguen a la educación Pública A los tres años De preescolar Pero también es cierto Que a esos educadores Hay que devolverles Ese derecho Que ya se ganaron Lo que se atrevieron A concursar Que hoy están Altos para nombrar Y que estos ocho años De gobierno No lo han tenido En cuenta Sino que han politizado Los nombramientos Hoy hay que hacer realidad Hacer efectivo Devolverle el derecho A ese maestro Que se atrevió A concursar Para trabajarle A la docencia Lucharemos Para que Aquí se despolitice Y se desprivatice La educación pública Porque la educación Es un derecho No un negocio De familia Señor Carlos Ordoz Goitia Calidad educativa En Montería Claro que sí De las 60 Instituciones educativas Lo decía Oscar De manera muy clara Una muy superior Y solo cuatro en superior Hay que avanzar En la eficiencia educativa Hay dos maneras De atacarlo Directamente Oscar Y amigos monterianos La parte de locación La parte de infraestructura Tenemos más de 2.054 aulas Y 794 mal estado Eso equivale Al 30% De nuestros estudiantes Estudiando bajo malas condiciones Lo primero que hay que atacar Es eso Antes de pensar En hacer una aula adicional O un colegio más Es que nuestro El 100% De los estudiantes De la red Pública monteriana Estén Bajo las mismas condiciones Para que lógicamente No se encuentren Los hacinamientos No se encuentren Que no pueden estudiar Un día porque llueve O porque ese día Se cayó la pared Hay que avanzar En infraestructura En la que ya tenemos Segundo tema Los docentes Acabar el banco de oferentes Banco de oferentes Nefasto para el municipio Devolverle la tranquilidad A los maestros A los más de 2.800 Que tenemos en Montería Y lógicamente Empezarlos a capacitar A darles oportunidades Listo Señor Marco Daniel Pineda Calidad educativa En Montería Me complace Que hoy haya un colegio Muy superior Y cuatro en superior Se le olvidó dar Los 30 que están en alto Y los otros que están en medio Hace 8 años Todos estaban en inferior Y muy inferior Ese ha sido el fruto De la política De calidad educativa Que durante 8 años Hemos venido ejerciendo Hoy en la región Caribe El Ministerio de Educación Nacional pone de ejemplo A Montería En el mejoramiento De la calidad De la educación pública Por supuesto Que falta mucho Por hacer Oscar Ni más faltaba Y ahí es mi compromiso De seguir mejorando La calidad En infraestructura física En dignificar La labor docente En preparación De estudios De alto nivel En seguir mejorando El tema De la conectividad Al 100% En llegar a un computador Por cada uno De los estudiantes En seguir con programas De inmersión En seguir mejorando El tema alimentación escolar Voy a acabar El banco de oferentes Y ampliar la planta De docentes Para que todos los docentes De la zona rural Sean docentes oficiales Vamos a seguir avanzando En la educación Como lo hemos venido haciendo Para que la educación Sea nuestra bandera Señor Oscar Ramírez Calidad educativa En Montería La verdad que En nuestro gobierno Lo primero que va a hacer Es nombrar Un secretario De educación Que sea escogido Por méritos Y sea un profesor Un docente Que sea escogido Por concurso de mérito No por componenda Porque aquí Todas las alcaldías Se hipotecan A los grupos políticos Y enseguida Ya van entregando La secretaria de educación Para aquí Oye grupos políticos Eso hay que acabarlo Vamos a acabar Con esos bancos oferentes Donde tienen amenazados A los profesores Que si no buscan Determinado número de votos Los quitan De la bolsa de empleo Porque es verdad A los mismos docentes Los están presionando Uno tiene que Esta es la educación Estamos hablando De la educación Del municipio de Montería Hoy vamos a trabajar Con la primera infancia De ahí donde está La base fundamental Ese es el cimiento De la educación Para que esa alimentación Tampoco se la lleve En las bolsas de empleo O se la Perdón Las bolsas estas Que contratan Con el municipio Y le quitan Un porcentaje altísimo Y por eso La minuta No le llega completa A los estudiantes Se están muriendo Nuestros niños de nutrición Vamos a trabajar Por una educación Eficiente Y con calidad En el municipio de Montería Que los maestros Se han nombrado Por concurso No por componendas políticas Hoy De verdad Yo no creo Que vayan a desbaratar Ese banco Deferente Que tanto Tiempo viene Y que no lo quitaron Como el gobierno Alcalde Y lo van a quitar Otra vez Gracias Bueno Vamos a dar paso Una vez cerrado Este ciclo De preguntas De educación A un tema Muy álgido Pero creo Del interés De todos los monterianos Señores alcaldes Tienen ustedes La responsabilidad Candidatos De contarle A los monterianos Lo relacionado Con el tema De corrupción Y para eso El señor David Palomino Formulará Las preguntas pertinentes David Muchas gracias Nidia Señores candidatos En un eventual Ejercicio del poder Ustedes En la alcaldía De monteria Si de una prebenda Burocrática O económica Depende Que ustedes Les aprueben Unas facultades Para contratar Para hacer cambios Modificaciones Ustedes incurrirían En esa conducta Empezamos este ciclo De respuestas Con el candidato Freddy Sá Yo venía planteando Tres principios Fundamentales Recuperar la moral Pública Fundamental Para mí Yo no acolito Ningún tipo De corrupción Es que Para gobernar Con justicia social Hay que ser Transparente Yo vengo Planteando A cuatro vientos La moralidad Pública Y eso se nos ha perdido Realmente Yo Yo vengo Fustigando Los gobiernos Hace más de 30 años Y hoy me atreví A decir Aquí está Freddy Sá Vamos a morir De lo público Yo no gusto De los corruptos Ni mucho menos De la corrupción Siempre he estado En contra de ella Y criticaré siempre Denunciaré Públicamente Desafortunadamente Los entes Los entes de control Hoy No son Prens de garantía Para el ciudadano Colombiano Eso a mí me preocupa Profundamente Porque también Están politizados La política Está corrompida En el día de hoy Carlos Ordócoitia Bueno Carlos Ordócoitia Solicita Repetir la pregunta Si de La entrega De Prebendas Burocráticas O económicas Dependen El otorgamiento De unas facultades A usted Como alcalde Para Contratar Para hacer Modificaciones O cualquier tipo De actuación En la administración ¿Usted incurriría En ese delito En esa conducta? La respuesta Es categórica No De ninguna manera Aquí la corrupción Hay que acabarla De hecho Es de los impuestos Que más pagamos En Montería Hay que acabar Por ejemplo La corrupción De las vías terciarias Que nunca están En buen estado Tenemos que avanzar Con un banco Maquinaria propio Al servicio De las cabeceras Corregimentales Y veredales Aquí la corrupción Hoy Se ha vuelto Inherente A la administración Pública Y la combatiremos De manera muy seria Y eficaz Con cabildos abiertos Con un presupuesto Participativo Donde las comunas Los barrios Tengan Lógicamente Esa capacidad De poder mirar Qué pasa en la administración Qué se va a invertir Dónde se va a invertir Aquí tenemos que abrir Realmente Y devolverle El municipio A quien le pertenece Y es al ciudadano A nosotros nos dan Una oportunidad De llegar cuatro años Y es para servir Al ciudadano No servirse Aquí que la política Pública Tiene que estar Enmarcada En cero tolerancia A la corrupción Y a la politicaría Por eso Desde las campañas Yo siempre promoví Inclusive un pacto Por la transparencia Que ninguno firmó Pero eso Va enmarcado realmente En buscar una política Muy seria Que comienza desde aquí Señor Marco Daniel La respuesta es Absolutamente no Mi política Siempre en el obrar De lo público Ha sido Con rectitud Y transparencia Seré un gobierno De cero tolerancia A la corrupción Y de independencia Por supuesto Frente al consejo Municipal De igual manera Quiero invitar A todos los monterianos Para que Elijamos A un buen Consejo Municipal La corrupción Impide ver obras Que no se veían En Montería Hace 8 años La corrupción Impide que la educación No avance Que la salud No prospere Hoy se ven las obras La calidad de la educación Ha mejorado La salud El alcantarillado Gracias a que hace 8 años Tenemos gobiernos Transparentes Y justos Donde se ven las obras Y donde hoy Montería progresa Gracias a un gobierno Que ha premiado La honestidad Allí se ven las obras Como el fruto De un gobierno recto Durante los últimos 8 años Señor Oscar Ramírez La verdad que Como concejal De Montería Que fui por 5 periodos Yo quiero Hacer una pregunta Hoy A Marcos Pineda García Que fue alcalde Porque es que aquí Hay un periódico Que anda mencionando Siempre una sesión No, no, no Es sobre la corrupción Es sobre la corrupción Porque es que aquí Nos mencionan a él Me mencionan a mí En un periódico Si él Yo quiero preguntarle Si él me dio Recursos Me dio plata Para aprobar el proyecto De Ciudades Amables Porque es que aquí Un periódico aquí Nos tiene Cada rato Con esa situación Como alcalde De Montería Como alcalde De Montería Jamás acolitaré Esta situación Pero yo Que cada vez Que mencionan La ciudad La famosa Sesión clandestina Nos tienen con una espinita Y yo quiero que él Como alcalde O que Ramírez Como miembro De la mesa directiva Que fue en ese entonces Diga públicamente Si nos dio recursos O no También Usted le ha preguntado Si siendo usted Alcalde de Montería Tiene que dar Una prebenda Al consejo No 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 Pero es que Yo quiero dejar Claro En la sesión De preguntas Que tienen Con los candidatos Usted puede hacer Uso de su derecho Y resolver Las inquietudes Que tenga pendiente Por lo pronto Vamos a limitarnos A responder Las preguntas De nuestros periodistas Señor Luciano Angulo Repítame la pregunta Luciano En un eventual Mandato suyo Si el consejo Usted tiene que Entregarle facultades Y depende Si le están exigiendo Cuotas burocráticas O contratos Dádivas Usted incurriría En esa conducta No Porque no me No me dejaría Extorsionar Eso es una extorsión Que hacen los concejales Oye Para evitar Que me sigan Extorsionando Ahí están Las juntas Administradoras Locales JAL Si para eso Fueron creados Los ediles Y aquí nadie En los mienta La importancia Que tienen Los ediles De la JAL Ahora se van a elegir Y se están eligiendo Desde hace varios periodos Yo fui edil De las primeras promociones Y sé lo importante Que es un edil En el desarrollo De un plan de inversión social En una ciudad Lo que pasa Que los alcaldes De turno Se han aliado Con los concejales Amigos Se han aliado Y se reparten La piña del presupuesto Y desconocen Las necesidades De los barrios Que son traídas Por los ediles De la JAL Yo Gobernaré Con los ediles Si estos concejales Me vienen a extorsionar Haré como hace Petro En Bogotá Como hizo Fajardo En Medellín El otro en Cali Darle funcionalidad A los ediles De la JAL Que aquí no se les está dando Y si vuelven a elegir Otro alcalde Del mismo corte De los que hay No les van a dar funcionalidad Yo si les voy a dar funcionalidad Bueno Hacemos una nueva pregunta Relacionada con el tema De corrupción Bueno Hay carteras O cargos Bastante importantes Y trascendentales Que los distintos Bandos políticos Se disputan Al momento de repartir La torta burocrática En las administraciones ¿Con qué criterio Va a elegir su gabinete Su equipo de colaboración O su equipo de colaboradores? ¿Hay hipotecados Algunos cargos Algunas carteras importantes ya? Señor Carlos Ordo Y este ciclo de preguntas Empieza respondiéndole usted Claro que sí Nuestra política Es una política abierta De mucha austeridad Y lógicamente Va enmarcada En el diálogo popular Ese diálogo popular Que hemos emprendido A lo largo y ancho De esta campaña Saludando a los barrios De Montería Y ahí me he encontrado Con personas inigualables De todos los estratos Profesionales Que quieren darla Toda por Montería No tenemos caciques Políticos detrás Aquí tenemos un partido Hoy que estamos conformando Con mucha seriedad Y disciplina Y lógicamente Veré En esos amigos Que me encontré En los barrios de Montería Para incluirlos En nuestro gabinete Y así le aporten Al municipio Un desarrollo serio Yo lo único que les pedí Lo único que les pedí Para que me acompañaran Es simplemente que No tenga uno que empujarlos Que ellos quieran a Montería Que conocen los problemas Y vayan avanzando Todos los días Que no sean flojos Para atender a la comunidad Que quieran a la comunidad Que trabajen con ellos Queremos realmente Un gobierno Que sea participativo Y lógicamente Eso comienza Con un buen gabinete Un buen gabinete Que quieran los monterianos Señor Marcos Daniel Para que Montería Siga adelante No podemos improvisar Montería tiene que elegir Desde un alcalde Que conozca La problemática Desde un alcalde Que tenga la experiencia Y que conozca la ciudad Y que el alcalde Sea el responsable También por supuesto De saberse rodear Del mejor equipo De profesionales En las diferentes secretarías Y programas Tal como lo hice En mi primer gobierno Me rodearé De las mejores mujeres Y hombres De monterianos Y monterianas Que quieran a Montería Monterianos Que estén comprometidos Monterianos Que tengan vocación pública Monterianos Que estén preparados Para ejercer sus cargos Con responsabilidad Y compromiso De todos los sectores De la sociedad De todos los estratos sociales Aquí lo importante Es que tengan el perfil Que sean personas rectas Y que por supuesto Sean personas Con inmensa sensibilidad social Para que me ayuden A seguir transformando A Montería En los próximos Cuatro años Señor Oscar Ramírez Oscar Ramírez Pertenece al movimiento Alternativo Indigno y Social Tenemos un suelo Jefe político Que es Dios Y el pueblo monteriano Es el que va a elegir Este 25 de octubre En Montería Ha habido tres encuestas Y las tres encuestas Le acaban a uno De cada uno De los candidatos Ustedes no saben Los monterianos A quien creerle A cual una de esas encuestas Nosotros En los barrios Estratos 1, 2, 3 Hay profesionales Que verdaderamente Merecen estar en nuestro gobierno Y van a estar en nuestro gobierno Mujeres y hombres Le vamos a dar la oportunidad Un equipo de asesores Porque todos los alcaldes Presidentes de la república Tienen que tener sus asesores Por eso le vamos a dar La oportunidad Nosotros nos vamos a entregar La secretaría de despacho A grupos políticos Ni hemos hecho Componendas políticas Con ningún grupo político No hemos hipotecado A Montería Montería es para los monterianos Y por eso ahí vamos a administrar Con todos los monterianos Con profesionales Con técnicos Con personas idóneas Con hojas de vida transparentes Vamos a darle la oportunidad Vamos a darle la oportunidad A la gente humilde De Montería Que ha educado a sus hijos Para esto Gracias Señor Luciano Angulo Disculpen que yo pregunte tanto Repítame la pregunta Para no salirme Para no dar una respuesta diferente Claro, por supuesto Mi estimado Luciano Angulo ¿Qué criterio va a aplicar usted Para escoger a sus principales Colaboradores de gabinete? ¿Están comprometidos Algunos cargos? ¿Está hipotecada Su administración? Bueno Bueno, el primer criterio Por sobre todas las cosas Es que sea un hombre honesto Transparente Que no sea ladrón Ni tenga antecedentes de ladrones Él ni su familia Gente nueva Necesitamos cambiar esto Es con gente honesta Si aquí podemos elegir Al que elegamos Pero si no es honesto Esto no echa para adelante No nos echemos tanta mentira Ni digamos tanto discurso lindo Aquí tanta carreta Aquí Si elegimos un alcalde honesto Y nombre un gabinete Honesto Con gente transparente Vamos y echamos para adelante Y no aceptaré extorsiones Vamos Es con la realidad Y vamos a es A trabajar por montería Y yo no voy a estar encerrado En la alcaldía Escuchando chismes Y lagartos Ahí lambiéndome No Vamos allá a los barrios Hablar con las acciones comunales Hablar con los ediles Que se reúnan con las acciones A ver qué necesidades tienen Un trabajo de campo Es que para mejorar la montería No hay que haya ninguna universidad De harbar Ahí es que estar metido En el campo Metido en el barro Con el mismo pueblo Cierra este ciclo De preguntas El candidato Freddy Sá Bueno Yo tengo como testigo A todos los periodistas De Córdoba Conocen Mi condición De persona De empresario Considero Tener la más alta Moralidad Para Estar aquí A tirando la alcaldía De montería Por esa razón Yo no tengo A mis espaldas Ni caciques Ni mafias Ni apostadores Que estén en mi campaña Porque la prensa lo sabe Yo llego libremente A gobernar Los destinos De nuestro pueblo Tengo Tengo En mi portafolio De amigos Cerca de 50 hombres Y mujeres Propos Gente decente Gente con moralidad Pública Porque cuando Si se elige A un gobernante Con moralidad Pública Se tiene que rodear Con su secretario Con alta moralidad Pública Porque quien va A regir Los destinos De nuestro pueblo Es el alcalde Y no se puede Entonces decir ahora Que se va a comprometer La secretaría A la corrupción En ese caso Conmigo No aplica Porque En nuestro gobierno Los corruptos No pasarán Bueno Yo creo que aquí Hemos escuchado Con Con mucho Con mucho Con mucho Con esta respuesta Vamos a un corte comercial Vienen Dos nuevos sets De preguntas Creo que las más picantes De este debate No se muevan Que continuaremos En unos minutos